Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias por asistir a esta Noche de las Ideas. Antes que nada, me gustaría dar las gracias al Instituto Francés de Sevilla por invitarnos a participar y a construir juntos este relato que hoy vamos a poder escuchar. Como sabéis, la Noche de las Ideas es una iniciativa que se viene celebrando desde hace ya unos años. Ahora Mari contará un poco más del proceso de cómo se gestó esta idea. Pero es un proyecto que nos ilusiona especialmente porque se hace con carácter internacional todos los años en diversas partes del mundo y no queríamos que Sevilla se quedara fuera. Llevamos ya unos años participando y en esta ocasión queríamos poner el acento en todo lo que se está hablando de la nueva Bauhaus europea, todas las iniciativas que nos están instando casi a mirar el mundo desde otra perspectiva después de la pandemia que estamos sobrellevando y a construir un mundo diferente entre todos. Este programa lo hemos hecho a la limón entre el Instituto Francés y nosotros con representantes de iniciativas y proyectos de ambos países y esperemos que lo disfrutéis. Yo sin más le paso la palabra a Mari para que pueda contaros un poco más de la Noche de las Ideas. Gracias. Gracias Isabel, Madame la Directrice, Señora Directora General de Cultura y su equipo. Y bueno, por favor que comparten las gracias con el señor alcalde que no pudo estar con nosotros esta noche. Nuestras gracias también a la señora directora del Convento Santa Clara y a su equipo que, bueno, nos ayudan siempre. La señora Rosa Hermoso. Muy buenas noches, tardes, perdón, a la señora directora del Centro de Documentación Europea, Jean-Marie Cruz y su equipo. Y bueno, las gracias a nuestras panelistas que Ana, nuestra moderadora, presentará un poco más tarde. Y bueno, a todas y todos ustedes, muy buenas tardes y gracias por su presencia. Unas palabras nada más para solamente recontextualizar un poco este concepto de la Noche de las Ideas, que fue una idea, un concepto que se lanzó en 2016 desde el Instituto Francés en París y que, bueno, ahora estamos en la séptima edición. Una edición especial porque coincide con la presidencia francesa de la Unión Europea. Así que le damos un toque especial. Hay que saber que esta noche en más de 100 países se llevan a cabo conferencias, charlas, debates, espectáculos. Bueno, tenemos toda libertad para interpretar un tema común, lo cual este año es reconstruir juntas, juntos, para una Europa más unida y más fuerte. Nosotros en Sevilla, con el Ayuntamiento, tomamos la decisión de enfocarnos en el concepto de un futuro sostenible, estético, colaborativo, ciudadano, con el concepto de la nueva Bauhaus europea. Y otra información que me gustaría compartir con ustedes es dar las felicidades en horas buenas a Rocío, que está con nosotros esta noche. Rocío formará parte del grupo de los 54 jóvenes europeos que van a compartir una semana de reflexión en París en marzo, viniendo de los 27 países de la Unión Europea, que se han destacado por su compromiso a favor de temas como igualdad de género, protección del medio ambiente, derechos humanos, bueno, y otros temas tan interesantes. Y estos jóvenes van a reunirse, trabajar por una semana y al final de la semana van a compartir propuestas concretas en una noche de pensamiento en el prestigioso lugar que es el Collège de France, frente a, o van a compartir sus reflexiones con intelectuales y personalidades políticas para que, ojalá, las propuestas tengan un efecto y, bueno, nos ayudan a construir juntos este futuro europeo nuestro. Así que, sin más palabras, bueno, pasó la mía a Ana, a Meneiro, nuestra moderadora. Muchas gracias a todos y a todos. Merci beaucoup. Pues muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bienvenido. Muchas gracias por asistir, que está complicado con estas circunstancias que estamos teniendo. Pues vamos a tratar de hablar esta noche, esta tarde, vamos, de nuevas formas para habitar las ciudades. Yo creo que nos pueden ofrecer nuestros ponentes unas experiencias muy interesantes de las que vamos a aprender seguro y mejorar los lugares donde vivimos. Yo creo que es una de las aspiraciones de cualquier ciudadano en un territorio. Mejorar el sitio donde uno está, tener lugares más habitables, un lugar donde uno se sienta más a gusto. Entonces, los tres van a contarnos las experiencias. Empezamos por Hilaria Casillo, que es vicepresidenta de la Comisión del Debate Público de Francia. Ella nos explicará que, bueno, es una comisión que organiza debates para que los proyectos que impactan sobre la población, pues se pueda debatir sobre ello y el ciudadano pueda tener opinión sobre ello. Esto es muy importante. Luego nos acompaña también María Salas Mendoza, del colectivo Nomad Garden, que, entre otros, ha tenido proyectos premiados como Jardines en el Aire, en barriadas deprimidas desde la ciudad, como pueda ser la barriada de Tres Barrios Amates, en la zona de la Candelaria. Y ha obtenido el premio de la Nueva Bauja Europea en este 2021. Luego tengo a mi lado a Vicenzo Cardarelli, que es encargado del desarrollo y de innovación del Centro Común de Investigación de la Comisión Europea en Sevilla, que, por si no lo saben, está en la Cartuja, en un edificio famoso, el oxidado del World Trade Center, que le llamamos aquí. Pero van a tener próximamente una sede fantástica, que también va muy relacionada con este concepto de la Nueva Bauja Europea, de la que vamos a hablar esta noche. Así que vamos con esas exposiciones de mejores lugares para vivir y nuevas formas para habitar las ciudades. Hilaria, cuando quieras. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Gracias a la directora del Instituto Francés de Sevilla, María Grangean Mazat, a la ciudad de Sevilla. Gracias por esta invitación. Me complace estar aquí con ustedes esta tarde para hablar de la participación ciudadana y descubrir las experiencias de participación de los habitantes establecidos en la ciudad de Sevilla. Pido disculpas por no poder expresarme a lo largo de mi intervención en español, ya que mi nivel no me lo permite. Me gustaría decir gracias al intérprete, Francis Merino. Entonces sigo en francés. Gracias a todos. Entonces voy a presentar la Comisión Nationale de Débat Publico. Voy a comenzar mi presentación en presentar lo que es esta institución, sus origines y su acción. Luego, voy a compartir con ustedes los enjejos majeuros de la participación que se presentan a cada vez que organizamos una estrategia participativa con los habitantes. Y luego, voy a terminar en presentar algunas noticias y una experiencia concreta de los más significativos. Voy a comenzar, por lo tanto, mi presentación presentando brevemente lo que es la Comisión Nacional para el Derecho Público, sus orígenes y su acción. Luego, voy a compartir con ustedes las principales cuestiones que se plantean al organizar un proceso de participación de los habitantes. Y terminaré presentando algunas de las experiencias concreta más significativas. La Comisión Nacional de Débat Público, la CNDP, es un organismo público que es garant de dos derechos, individuos y constitucionales. La Comisión Nacional de Débat Público, la CNDP, es un organismo público que garantiza dos derechos de carácter constitucionales. El derecho a la información y el derecho a la participación de cada individuo. Más concretamente, la CNDP debe garantizar que, siempre que un proyecto o una política pública tenga un impacto considerable sobre el medio ambiente y el entorno vital de los ciudadanos, y de los franceses en este caso, se garantice y haga efectivo el derecho de estos últimos a ser informados y a poder expresar su punto de vista o sus propuestas. Más explicadamente, es un organismo que organiza lo que podríamos llamar la democracia participativa pública. Se trata efectivamente de un organismo singular en Europa, aunque Italia haya creado recientemente el mismo organismo en 2020, bajo el nombre de la Comisión Nacional de Débat Público. Y, desde luego, es una iniciativa totalmente novedosa en el mundo. Pero, ¿por qué Francia ha creado un sistema tan avanzado para reconocer un derecho que es poco conocido y reconocido en otros lugares? El derecho a estar informado y a participar en las decisiones que nos conciernen. La CNDP es née hace más de 25 años, debido a un periodo de conflitos relacionados con un gran proyecto de infraestructura. Y, en efecto, podemos decir que hay tres factores mayores que han portado a la nación de esta institución y a la institución de su derecho de participar en Francia. La CNDP se creó hace más de 25 años, tras un periodo de conflitos relacionados con grandes proyectos de infraestructura. En efecto, puede decirse que tres grandes factores han propiciado el nacimiento y la institución de un derecho de participación en Francia. Bueno, el primer factor es liado a los grandes conflitos urbanos y ambientales que han marcado, a partir de los años 60 y 70, varios países, por los cuales la Francia. El segundo factor es lo que se puede llamar la crisis democrática y ecología, que, a partir de los años 70, ha marcado también la mayor parte de las democracias dites occidentales. Y, por la crisis democrática, la crisis de la representación, es decir, el déficit de representatividad de los gobiernos y el éloignamiento de las poblaciones, de las partes y, de manera general, de las instancias de representación. Pero, me refiero también al carácter un poco estructural de la déception de los gobiernos, de los electores, cuando se convierte en efecto de los gobiernos. Entonces, el primero de los elementos provienen de estos grandes conflictos urbanos y medioambientales que, a partir de los años 60 y 70, marcaron varios países, entre ellos Francia. El segundo elemento sería la crisis democrática y ecológica, que ha marcado la mayoría de las llamadas democracias occidentales a partir de los años 70. Pero, por crisis democrática, me refiero en particular a la crisis de representación, es decir, a la falta de representatividad de los gobiernos y al alejamiento de la población de los partidos y, en general, de los órganos representativa. Pero también me refiero al carácter estructural de la decepción democrática cuando los votantes se convierten en gobernados. Es necesario dar forma democrática a este vacío funcional y la participación puede compensar este vacío político. Bueno, la crisis ecología ha también contribuido a la emergencia de las formas de democracia participativa y, por crisis ecología, me refiero a tres elementos. Bueno, el hecho de la prisión de la consciencia creciente que la relación a l'espace ha provocado, es decir, el hecho de que la relación a l'espace ha sido profondamente bouleversada. Es necesario pensar en las consecuencias mundiales de gestos cotidianos, por ejemplo. El segundo elemento es el problema de la prisión en cuenta de los impactos de ciertos proyectos en las generaciones futuras, que relévan a ciertos problemas mayores. Y el tercero es la temporalidad, un poco dilatada, de fenómenos irreversibles, lo que implica que los gobernadores puedan decidir de manera más compartida y de agir de manera más precaucionada. Bien, por crisis ecológica me refiero a los siguientes tres elementos. El primero es la creciente conciencia de que las relaciones con el espacio han dado un vuelco. Basta pensar en las consecuencias globales de las acciones cotidianas. El segundo elemento sería la falta de consideración de las repercusiones en las generaciones futuras de las principales decisiones políticas en materia de medio ambiente. Y el tercer elemento sería la temporalidad dilatada de los fenómenos irreversibles. Esto implica que los gobiernos deben decidir de forma más compartida y actuar, digamos, con más cautela. Y luego hay un tercer elemento que ha poussado la Francia a legisferir, a tener un poco una democracia participativa de Estado, se podría decir. Y son un poco las injonciones legislativas internacionales y europeas. Hay una serie de textos internacionales, yo pienso a la Convención de AUS y a las directivas europeas, que reconocen el derecho a cada uno de un acceso a la información y a la participación respecto a los proyectos que tienen un gran impacto ambiental. Y el siguiente elemento que ha obligado un poco a Francia a mover, digamos, casillas en ese sentido, son los mandatos europeos e internacionales. Existen, en efecto, una serie de textos internacionales, como el Convención de AUS y las directivas europeas, que reconocen el derecho de acceso a la información y de participación en materia de medio ambiente. Y entonces, la Francia ha propuesto, vamos a decir, varias respuestas a esta crisis multiple. Una de ellas es la construcción, la misa en place de la Commission Nationale de Débat Public. La Commission es lo que se llama una AAI, una autoridad administrativa independiente. Esto significa que ella prende una decisión en su nombre propria, entonces, ella prende una decisión que son también jurídicamente imposable. Es una institución pública, que reláve al gobierno, pero que ella es independiente del gobierno y de los propietarios de proyectos, lo que es muy importante. Efectivamente, en ese contexto, Francia ha adoptado varias medidas. Entre otras, están, entre las acciones, esta CNDP, que es esta comisión, que es lo que se llama una AAI, es decir, una autoridad administrativa independiente, lo que supone que toma decisiones en su propio nombre, que puede ser legalmente ejecutable, es una institución pública y, a su vez, es independiente del gobierno y de los propietarios de un proyecto. La CNDP debe ser sacada de manera obligatoria para todo maestro de trabajo público o privado, entonces, esto puede ser de industrias, de ministros, de servicios del Estado, de regiones, de villas, por una lista precisa de proyectos o de políticas públicas, que son muy definidos. Por ejemplo, esto puede relacionar las líneas en gran velocidad, los equipos de enfuimiento de los vehículos radiáticos, de los vehículos, de las autoridades, de los vehículos, de los vehículos culturales. Pero también, por las políticas públicas, por ejemplo, nos hemos organizado en Francia un debate público en la política energética, en la política agrícola común, por ejemplo. Entonces, la CNDP debe ser consultada obligatoriamente para cualquier propietario de un proyecto público o privado. Pueden ser industriales, ministerios, servicios estatales, regionales o ciudades, para una lista muy específica de proyectos de infraestructura o de transporte. Doy un ejemplo. Las líneas de alta velocidad, la instalación de enterramiento de residuos radioactivos, plantas de eliminación de residuos, autopistas, estadios, instalaciones culturales, por ejemplo. Pero también para la política pública. Hemos organizado debates públicos nacionales sobre política energética, sobre política agrícola, por ejemplo. Las asociaciones, los ciudadanos o los parlamentarios pueden también sacar la CNDP para demandar un debate público o para ser acompañados en sus marchas de participación, por ejemplo. Las asociaciones, los ciudadanos o los parlamentarios también pueden dirigirse a la CNDP para solicitar un debate público o ser asistido en su proceso de participación. Un debate público es payado, es una procedura que se organiza, que se organiza en el tiempo, que es payada por el portador de proyectos, pero es la CNDP que gede completamente estos fondos y organiza el debate público. La commission que gede el debate, es al contrario, indemnizada por la commission. Entonces, las personas que mandan para organizar el debate son payadas por la commission por cuestiones de independencia. Un debate nacional coge un moyen entre 1.000.000 y 1.500.000 euros. El propietario del proyecto paga un debate público, es decir, que contribuye a que se tenga lugar este debate, pero solo la comisión es la que gestiona dichos fondos para organizar la participación. La comisión que gestiona el debate es, por el contrario, compensada por la CNDP por una cuestión de independencia. Daros cuenta que un debate público nacional cuesta una media de 1.000.000 a 1.500.000 euros. Entonces, la organización de un debate público es muy encadrada por el Code de la Comisión de Francia y cuando la comisión decide de organizar un debate público o una otra procedura de participación, se llama una comisión de personas que son de la sociedad civil. Entonces, si uno dice la participación de los padres para los padres, de los ciudadanos para los ciudadanos. Y esta comisión ha tres tachos. Yo les voy a detallar después. Bien. La organización de un debate público está muy regulada por el Código de Medio Ambiente francés. De este modo, cuando la CNDP decide organizar un debate público u otro tipo de procedimiento participativo, nombra una comisión. Por ejemplo, personas provenientes de la sociedad civil que tienen tres tareas y las voy a denunciar ahora. Bueno, la comisión debe, primero, organizar el debate público. Esto significa reflexionar la manera en que podemos informar el público de proyectos que, a veces, son muy, muy técnico. Entonces, ofrecerse información clara, accesible, pluriel. Por ejemplo, de tener a ver, de tener varios puntos de vista sobre cuestiones que pueden ser un poco controversas. Y, entonces, la comisión debe también pensar a cómo proponer un dossier de información para que cada individu pueda se forger un avis. Y este dossier de información debe estar disponible 15 días antes de la abertura de un debate público para dar a todo el mundo el tiempo de poder se informar correctamente alrededor del proyecto. Bueno, pues, la primera cosa que tiene que hacer esta comisión cuando va a organizar un debate público es pensar, digamos, en un modo de transmitir esa información. Es decir, reflexionar, porque a veces hay cuestiones muy técnicas y se reflexiona profundamente para que ese mensaje sea absolutamente accesible a todos. Y para ello, la comisión debe garantizar igualmente que la información disponible para el público sea clara, accesible y plural. Es decir, que representa varios puntos de vista. Para ello, los paquetes de información han de estar publicados 15 días antes de la abertura del debate público para que, de esta manera, estén también disponibles en línea y que puede ser cualquier persona que va a participar tener profundo conocimiento de lo que va a hablar. Para ello, también tiene que pensar en qué forma le va a dar a este tipo de debate, ya sean reuniones, talleres, siempre pensando la manera de movilizar el mayor número de personas en torno a una serie de cuestiones. montan talleres, miran también los soportes que pueden utilizar para ello, las páginas web que le pueden servir de referencia para poder conseguirlo. Incluso la realidad aumentada. Y luego, nuestra tâche, es la de restituir el debate, decir lo que hemos dicho, es decir, escribir un contenedu detalle, exhaustivo, o hacer lo que se llama un tour de argumento, para que el decidor de proyecto pueda ver las dificultades, las acuerdos, las resistencias con respecto a un proyecto. Y es importante que sea la comisión que le redige, porque la comisión no tiene ningún rol a jugar. ¿Veis? No puso para que el proyecto se haga o no. Entonces, debe ser una entidad neutra que gere este aspecto. Vamos a hablar en la siguiente. Luego, tiene que buscar también, dicha comisión, la manera de restituir todo el debate que se ha planteado. De esta manera, tienen a su vez que redactar un informe exhaustivo y completo de los argumentos de las propuestas, de aquellas ideas que han surgido o incluso los obstáculos que se han presentado para ello. Pero la comisión, por lo tanto, tiene que tener esa misión, siendo independiente, de redactar el fruto de todos esos debates. Alors, a la fin de cada debate, la comisión a dos meses para rediger el contenedu y el decidor a tres meses a partir de la publicación del contenedu para responder, para decir, aquí son los enseñamientos que yo tiro de la participación. ¿Est-ce que yo continúe mi proyecto tal cual? ¿Est-ce que yo lo abandono? ¿Est-ce que yo lo modifí? El hecho de que sea obligado de responder es muy importante porque eso muestra que la participación debe servir a algo. Entonces, es lo que se llama la reddición de cuentos que es incontournable en una marcha de participación. Al final de cada debate, finalmente, la comisión tiene dos meses para publicar su informe y, sobre todo, el responsable de la decisión tiene tres meses para responder, para ver si va a seguir, si abandona, es decir, para que la participación realmente sea efectiva, tiene que rendir cuenta de qué es lo que va a hacer al hilo de las observaciones que se han podido surgir en el debate. Y esto es una norma muy importante porque impone la obligación de informar sobre la decisión y permite ver si ha tenido o no en cuenta las opiniones de los ciudadanos y cómo lo va a hacer. Las comisiones que organizan los debates públicos sobre todo el territorio nacional francés deben respetar seis principios muy importantes para la comisión. Y, primero, la neutralidad, es decir, que no debemos rester neutro, no debemos nunca tener posición sobre el proyecto respecto al que nos organizamos la participación. En primer lugar, estas comisiones que organizan el debate en todo el país deben respetar siempre los seis principios de la CNP. en todas sus actividades. El primero es la neutralidad. Bajo ninguna, digamos, forma, la CNDP debe de intervenir. Se tiene que garantizar la neutralidad. El segundo principio es la independencia. Nosotros somos independientes del decidor, pero también de las asociaciones, de las participantes, de los sindicatos. Por ejemplo, cuando nos nombramos a personas para hacer parte de nuestras comisiones, estas personas no deben tener ningún lien contractual en las últimas tres años, por ejemplo, con el portador de los proyectos. Luego, se debe de garantizar la independencia, es decir, a todas estas asociaciones, personas que representan cualquier polo de idea o opinión, debemos siempre de velar por dicha independencia. Por ejemplo, nadie que esté en estas comisiones debe de tener en los tres años anteriores ninguna relación con aquel que está presentando este proyecto de infraestructura. Un otro principio, es la transparencia. La transparencia concerne las informaciones que nos versamos en el debate, todas las informaciones sobre un proyecto, los coos, los impactos, los objetivos de manera transparente, y también lo que se pasa en una reunión. Por ejemplo, a la fin de cada reunión, en el público que nos organizamos, en los dos días que siguen, sobre el sitio internet, puedes encontrar el registro audio o el verbatim, la retranscripción de todo lo que se dice. Entonces, nos abrimos las datos de la participación de manera muy transparente y de manera transparente, nos exploimos estas datos y nos da a ver todo lo que se pasó durante la participación. Luego, otro de los elementos o principios base es la transparencia, es decir, que debe de darse toda la información que se ha encontrado en estos debates. Por ejemplo, al final de las reuniones, toda esta información se va a subir a la red y, por ejemplo, vamos a encontrar las grabaciones de todas las intervenciones que han tenido lugar para que, de este modo, haya una retransmisión directa de lo que se ha hecho y abrir todos los datos para que cada cual pueda observar todo lo que se ha dicho. Un otro principio muy importante es la igualdad de tratamiento. Por ejemplo, si en una reunión pública que hay una sala que es llena de oposiciones o de personas que la pensen de la misma manera, no es por tanto que nos vamos contabilizar a la fin los por y los contes. Nos tratamos de manera igual todos los argumentos, todas las posiciones. Esto significa que una pequeña proposición que es issue una vez al fondo de la sala un día, nos vamos la traitar de la misma manera que un punto de vista que reviene sistématicamente en cada reunión, por ejemplo. Esto significa que es la misma de las opiniones que van a ser recurrentes y van a aparecer, pero si por alguna razón aparece un pequeño argumento, sea tan fácil o menor que pueda surgir, vamos a dar exactamente el mismo carácter e igualdad de trato que a las ideas más importantes, porque queremos precisamente asegurar que en todo momento todos los puntos de vista están debidamente tratados por todo el mundo con ese aspecto abierto y transparente. Un otro principio es el de la argumentación que nos ayuda mucho respecto al principio del principio porque cuando organizamos un debate público, lo que nos dicen a las personas que vienen, nos dicen que podemos todo decir a partir del momento que nos argumentamos. Lo que importa es la fuerza de la argumentación, sabiendo que los argumentos no son solo que los argumentos técnicos o científicos étudiados por las données, sino que la naturaleza es diferente de los argumentos, entonces las emociones, las posturas, las preocupaciones, las expectativas son pris en compte en nuestro turno de los argumentos a la fin. Luego, otro elemento es la argumentación. A cada cual que participa en estas reuniones siempre se le dice que pueden decir todo lo que quieran pero siempre apoyándose en algunos argumentos. Pero no se trata solamente de argumentos técnicos, pueden ser simplemente argumentos emocionales, pueden ser temores que alguien puede expresar. Esto es muy importante poder manifestarlo de este modo. Y un último principio es el de la inclusión. La Commission hace unos esfuerzos considerables para ir a buscar la palabra de los que nos llamamos los públicos que son los más que son los más que la vida de la ciudad, de la decisión, la voz de los y a los que suben los impactos los más importantes de ciertos proyectos. Y entonces, este principio para nosotros es muy importante porque es también el que permite de ir a buscar de las voces que son muy raro entendidas digamos, normales de debate. Entonces, la experiencia de la Commission de más de 25 años nos ha mostrado que hay un cierto nombre de lugares comunes o de posturas un poco habituelles que podemos ver a cada vez que nos organizan se abre a los ciudadanos, que nos organizan un debate con los habitantes, por ejemplo, especialmente con los portadores de proyectos. Voy a presentar tres de estos lugares comunes. La primera... La experiencia de la CNDB nos ha demostrado que muy a menudo cuando lanzamos un proceso de participación hay expectativas por ambas partes, tanto por parte del titular de un proyecto como de los grupos de opositores. Voy aquí a hablaros un poco de los puntos comunes que podemos ver y para ello voy a referirme a tres proyectos en concreto. Alors, la primera, le commun, es el hecho que consideramos que la participación sirve a evitar los conflitos, notamment los portadores de proyectos. Ahora, la participación no es un herramienta de solucción, sino un herramienta de solucción, es decir, es una herramienta de repensar colectivamente los problemas. Y cuando nos reconfiguramos, repose ensemble lo que hace un problema o los enjeux que se posan alrededor de un proyecto, automáticamente la manera de envisager y de identificar una solución interviene otro modo. Perdona, Hilaria, tienes que ir concluyendo, que ya se nos ha ido. Muy rápidamente, el primero de ellos es resolver los conflictos, es decir, debemos de repensar la problemática para identificar adecuadamente todos los obstáculos que pueden aparecer, porque se trata de buscar soluciones, no de numeral problemas. Entonces, el segundo y el tercero, el segundo lugar es el hecho de considerar que la participación sirve a hacer pasar los proyectos, a hacer acceder más fácilmente por la población, lo que no es verdad porque sirve a activar la crítica social, pero una crítica siente. Y el otro, es el hecho que eso toma tiempo y que eso coge de dinero. sabemos que los proyectos cobran enormemente mucho para algunos y el costo de la participación es muy negativo por lo tanto, también esta participación sirve a poder hacer pasar los proyectos, pero igualmente activar la crítica social que es uno de los aspectos que más nos preocupa porque obviamente se toma mucho tiempo y cuesta dinero para ello. Yo voy a juste mostrarles fotos para concluir en un debate público para darles un ejemplo preciso. Es un debate público que hicimos en Guyan sobre un proyecto de Minidor, un proyecto porté por una empresa russa y canadiana. Voy a pasar, como tengo poco tiempo, simplemente una pequeña foto de un proyecto en torno a unas minas de oro en la Guyana francesa que defendía una empresa canadiense. Y este proyecto fue muy contestado localmente por las poblaciones autóctones pero que al principio no estaban bien informadas alrededor del proyecto. Y bien, el debate les ha permitido de realmente de leur donar la voz, de se hacer entendre vis a vis un portador de proyecto que era muy poderoso y muy fuerte y se han movilizado gracias a este debate y finalmente el proyecto abandonado. Este proyecto y para terminar tenía una cierta oposición por parte de los locales porque gracias no estaban bien informadas de todas las consecuencias y gracias al debate han tomado buena conciencia de ello y finalmente este proyecto fue rechazado por la comunidad donde se iba a establecer. Entonces yo termino cualquier pregunta cualquier pregunta que me quieran formular y siento mucho no haber podido expresarme en español. Gracias. Muy bien. Bueno, es el momento de María Salas Mendoza del colectivo Nomás Garden para explicarnos los proyectos de jardines en el aire y otros proyectos que eran de interés. Había diez minutos de intervención pero supongo que un poquito más a lo mejor ¿no? Bueno, ¿vale? Muchas gracias. Gracias por invitarnos y al Instituto Francés y al Espacio Santa Clara también por acogernos aquí. En representación de toda la comunidad de luces de barrio creíamos que era una gran oportunidad hoy para hablar del proyecto Jardines en el aire un proyecto promovido por el ICAS por el Ayuntamiento de Sevilla y con el apoyo del Banco Sabadell y la Cátedra Envicesa de la Universidad de Sevilla en el primer año. En este segundo año se han incorporado más agentes como el Instituto Francés y Thermo Fisher Scientific. El proyecto como no ha dicho Ana ha tenido este año un premio bueno, ha tenido varios premios pero en concreto el Neuropean Bauhaus ha sido galardonado ha sido galardonado en la categoría de edificios rehabilitados con espíritu de circularidad porque bueno, nosotros resumimos este espíritu en tres estrategias tres estrategias de reciclaje para atrás por favor puedes ir para atrás allí gracias tres estrategias de reciclaje que son el agua bueno, no pasa nada empezamos por el agua son tres estrategias el agua las podas vegetales y los sonidos ¿vale? voy a intentar hablar de las tres la primera de ellas consiste en reciclar el agua de los aires acondicionados para generar jardines verticales esta idea que parece un poco extraña nosotros la quisimos prototipar en uno de los barrios de la ciudad que más máquinas tiene bueno todas las todas las barrios de la ciudad tienen máquinas de aire acondicionado ¿no? el Instituto Nacional de Estadística dice que el 35% de los hogares españoles tienen máquinas de aire acondicionado en el caso de Sevilla casi llegan al 60% es decir 150.000 hogares de esta ciudad tienen al menos una máquina de aire acondicionado en su casa y no tiene que ver nada ni con las tipologías edilicias ni con la renta per cápita pero nosotros decidimos pasa por favor decidimos hacer un primer prototipo de este jardín en el aire en este barrio donde hay una asociación educativa y social la Candelaria que tiene un bagaje de más de 40 años de trabajo con el tejido social que tiene una madurez y una infraestructura que nos parecía que podía ser muy potente para llevar a cabo este proyecto y con la suerte de que nos dijeron que sí nos dijeron que podíamos trabajar con ellos con la única condición de hacerlo a través de talleres de educación con los chavales de la asociación y poder llevar a cabo todo este proceso aprendiendo con ellos entonces hicimos primero teníamos que imaginar cómo íbamos a llevar a cabo esta idea hicimos unos talleres unas maquetas de corte digital con José Buzón con los chavales y ellos empezaron a imaginarse cómo se podía o no construir esta idea la presentamos en público en el barrio en el verano del 2020 y allí nos dimos cuenta de que iba a estar muy expuesta en el espacio público que tenía que tener un mensaje de algún modo y por eso decidimos hacer un taller de poesía visual con estudio Paté y con surnames narradores transmedia para pensar un poco qué mensaje queríamos transmitir al barrio además otra de las ideas importantes era pensar cómo íbamos a regar este jardín que estaba colgado en una fachada al cual no íbamos a poder acceder constantemente entonces llamamos a Pablo Puyol que es un ingeniero mecánico y con los chavales diseñó un sistema de riego a través de placas de arduino con sensores de temperatura y de humedad para saber para poder comunicarnos con las plantas a través de forma remota y poder saber qué necesidades tenían las plantas en cada momento del año porque en verano necesitan mucha más agua que en invierno de este modo a través de una de las ideas que nos inspiraban también mucho eran las propias máquinas de aire acondicionado que están sostenidas en las fachadas a través de esta estructura y decidimos que podía ser lo más directo el hackear ese tipo de soporte para llevar a cabo los jardines que además pesan mucho menos que una máquina de aire acondicionado algunos datos arrojados como hemos podido ya tener un bagaje de un año y medio del jardín podemos saber algunos datos como por ejemplo como os he dicho la humedad de las plantas en cada momento o el agua que cosechamos de las máquinas de aire acondicionado en verano o la temperatura que estamos consiguiendo reducir en el aula en verano con este sistema y también el ahorro energético de las máquinas de aire para refrigerar las aulas en verano la segunda de las ideas o estrategias de de esta espíritu de circularidad consiste en en por qué no pensar en reciclar las podas de la vegetación urbana para hacer perfumes sevilla es una ciudad que tiene una tradición bueno y un aroma unos aromas a través de la humedad que es muy potente y en ese sentido nosotros teníamos mucha ilusión por trabajar con el perfumista Barnabé Fillón que es una de las narices más reputadas a nivel planetario él es francés como no podía ser de otra manera y por favor pasa la diapositiva ahí lo tenemos a Barnabé y coincidió que justamente a través de un compañero de aquí Tibo Prade que había trabajado con él en París hacía tiempo contactamos con él y cuando le dijimos la oportunidad de trabajar en Sevilla enseguida nos dijo que sí era un proyecto social y también para él era muy atractivo y entonces diseñar y con los chavales trabajamos ese inventario botánico de especies aromáticas que hay en la zona de tres barrios Amate y le mandamos toda esta información a Barnabé y él nos mandó varias propuestas de perfume puedes pasar por favor y con estas propuestas que nos mandó hicimos varias catas con niños con edades diferentes con hombres y mujeres y al final bueno pues aquí tenemos la la propuesta elegida que tiene ciertos matices de cítricos de molle de pimienta rosa de cedro de romero tiene el incienso también como vehículo para transportar los aromas y gracias a también a los medios tuvimos una gran repercusión el año pasado con este con esta propuesta de perfume y a través del mecenazgo conseguimos recaudar fondos que nos permitieron hacer un laboratorio educativo y social en el barrio de la Candelaria en el colegio Safa Blanca Paloma donde este mobiliario que veis es nuevo que se ha generado con el mecenazgo del perfume pero realmente el impulso fue esto nosotros no pensábamos que íbamos a poder hacerlo pero nos llamó Thermo Fisher Scientific que es una empresa que tiene una gran carga de difusión de difusión de la ciencia en las escuelas y nos dijo que nos que quería aportar al programa material científico donar material científico y en ese sentido fue cuando de repente vimos la oportunidad de poder crear este laboratorio y durante este otoño pasado hemos estado haciendo talleres de destilación de plantas aromáticas del barrio con Dolores Garbi de Bosque Axanar experta en química viene de la Universidad de Sevilla y nos ha podido guiar en todo este mundo de la cosmética y de los aceites esenciales ha sido una participación por parte de los chavales de la Asociación de la Candelaria algunos van a ese colegio y otros no forman parte de ese colegio pero los martes por la tarde nos abren sus puertas y es un equipamiento más del barrio que a su vez también sirve para las madres las madres de los jóvenes de la Candelaria también se han apuntado y también participan en estos talleres de creación de jabones cremas y velas es lo que hemos hecho este otoño y bueno y el packaging digamos este año es diferente y tiene también la vela tiene una vela aromática con está el perfume y tiene la vela y bueno y para terminar porque ya me estoy pasando también ¿verdad? puedes terminar puedes terminar sí, sí perdón para terminar la última parte el último reciclaje que proponemos tiene mucho que ver con la cultura que es realmente el organismo que financia este proyecto y que consiste en celebrar a través de rituales de nuevas ritos todos estos procesos de creación y en este caso se trataba de recopilar sonidos del barrio no solo de las aves que tenemos más de 70 especies de aves allí sino también de las historias del barrio y de los propios sonidos del agua de las máquinas y entonces con esa idea se hicieron varios talleres también con AnthropoLoox con Vibrató y con pasa por favor y con Seovir Life donde aprendimos a distinguir las especies de las aves dependiendo de su canto con todos estos materiales aquí se hicieron unos talleres de reclamos con objetos reciclados de tubos que también tienen mucho que ver con las máquinas para poder atraer a las aves o comunicarnos con las aves a través de reclamos y con todo este material se llamó a Proyecto L que es una agrupación que tiene más de 20 voces vienen del Conservatorio de Música y cantan también entonces Carlos Cansino nos propuso llamar a Desire Martín que es una compositora joven de aquí una gran promesa y ella compuso esta pieza que vamos a poder escuchar ahora al final de la presentación y pudimos cortar la calle Candelilla y de repente los sonidos ya no eran los de los coches y el 24 que pasa por allí también sino de otras voces diferentes más humanas y de aves también y bueno para terminar este año como el proyecto todavía seguía dando mucho material decidimos continuar y hacer llamar a ocho autores de aquí de la ciudad para que escribieran unos cuentos de Navidad que los hemos podido grabar y estamos compartiéndolos estos días a través de las redes así que os proponemos que los escuchéis tranquilamente estos días gracias muchas gracias María aplausos Jardines en el aire es una iniciativa de renaturalización urbana una propuesta en la que hemos trabajado explorando los recursos y especies del barrio es imaginando unas nuevas relaciones con ellas un proceso que ha culminado en estas tres obras un jardín vertical que reutiliza los soportes y el agua de los aires acondicionados para generar vida agua que utilizamos para cultivar un jardín de plantas aromáticas que son útiles a los pájaros del barrio y están adaptados al clima de Sevilla la segunda obra es un perfume compuesto con algunas de las plantas más representativas del barrio se llama Jardines en el aire y puede obtenerse como intercambio por una donación que era destinada a seguir prototipando jardines verticales y reciclando el agua de los aires la última obra de este proyecto es una pieza sonora creada con las múltiples voces humana y no humana que habitan el barrio muchas gracias gracias María bueno pues el turno para Vicenzo Cardarelli de encargado de desarrollo e innovación en el centro común de investigación de la Comisión Europea en Sevilla gracias buenas tardes a todos y muchísimas gracias por la invitación es un verdadero placer estar aquí con vosotros Hilaria nos ha hablado de calidad en la toma de decisión y María nos ha hablado de calidad de la vida de calidad del entorno urbano de calidad de creatividad y esto enlaza perfectamente con los temas de los que os voy hablar muy rápidamente porque este es un poco el negocio en el que trabajamos nosotros el de la calidad de la toma de decisión a nivel europeo y la calidad del entorno urbano es lo que nos preocupa y que está en el centro de nuestra reflexión respecto a nuestro proyecto aquí en Sevilla dos palabras sobre quienes somos el centro común de investigación es un servicio de la Comisión Europea que lleva muchos años en Sevilla quizás de una forma un poco discreta algunos dirán demasiado pero que ha ido evolucionando en su trabajo en su importancia y hoy es el cuarto sitio más importante de la Comisión Europea en Europa con 400 investigadores de alrededor de 30 nacionalidades y nuestra misión somos el servicio de ciencia y conocimiento de la Comisión Europea que hace un servicio de ciencia y conocimiento en la Comisión Europea como sabéis la Comisión es la institución europea que tiene la responsabilidad de coger un problema un tema que está sobre la mesa de las más altas instancias políticas del continente y convertirlo en una propuesta de acción común por parte de la Unión Europea esto es un proceso que requiere una preparación un estudio una reflexión muy profunda porque como podéis imaginar las propuestas que salgan de la Comisión Europea luego tienen que ir delante del Parlamento Europeo y del Consejo de los Estados Miembros representantes de posiciones políticas y sensibilidades muy distintas y sólo la calidad intrínseca de la propuesta que nosotros pongamos sobre la mesa puede permitir que se alcance un acuerdo que estas propuestas luego se conviertan efectivamente en una acción común y nosotros aquí desde Sevilla somos parte y yo diría una parte bastante importante de la cocina que prepara estas decisiones y sobre todo nuestra responsabilidad es aportar a esta reflexión los mejores datos la mejor ciencia la mejor reflexión del conocimiento disponible esto hace que gracias a esta misión nosotros nos ocupemos de áreas políticas muy distintas pero todas que están en la primera página todos los días y están al digamos encima la reflexión política del momento y concretamente desde la política fiscal a la política agrícola desde la política de la economía circular a la política digital desde la política de la energía del cambio climático del transporte a la política de la educación y la evolución de la política de empleo a las nuevas tecnologías cubrimos un abanico muy muy amplio de temas que se convierten en actos legislativos o de acción común que impactan a la vida de 480 millones de personas es una responsabilidad grande y nosotros desde Sevilla estamos si queréis en el cruce de la reflexión entre el desarrollo de la tecnología la evolución de la economía y el impacto social estos son los tres elementos que definen el cometido principal de nuestro centro en Sevilla al estar en esta posición tan singular nos permite tener una visión muy transversal de los retos políticos de las actividades que la comisión desarrolla en sus distintas facetas que son evidentemente muchísimas y esta naturaleza transversal quizás haya sido la que ha inspirado a la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen cuando nos ha encargado la responsabilidad de desarrollar una iniciativa que ella propuso en su discurso sobre el Estado de la Unión a final de 2020 y en particular la presidenta von der Leyen sacó en este discurso una propuesta de inspirada en la experiencia del Bauhaus de inicio siglo y auspicando un desarrollo de un nuevo Bauhaus europeo que es esto del nuevo Bauhaus europeo bueno es uno de los elementos fundamentales de esta iniciativa es que una iniciativa que nace de una forma extremadamente abierta y provocadora y que desde el principio ha tenido vocación a estimular un proceso de cocreación de aportación por parte por parte de todas las fuerzas de la sociedad en Europa entonces en cierta medida no está no está en nuestras manos definirlo de una forma de una forma rígida diciendo que que es y que no es pero si queréis y entonces a lo mejor mi interpretación es tan tan válida como la de cualquiera pero desde desde mi punto de vista el entiendo o por lo menos interpreto que detrás de esta de esta idea haya una una provocación muy profunda que es Europa tienes todavía algo que decir sobre tu futuro es cierto estamos confrontados a un proceso de transformación muy profundo tenemos delante unos desafíos epocales quizás se haya convertido en un lugar común el hecho de hablar de la transición verde de la transición digital y estamos todos a lo mejor cansados incluso de oírlo pero esto no lo hace menos real menos necesario y una Europa que envejece una Europa que a veces tiene miedo respecto a muchos acontecimientos quizás pueda encontrar el espacio el tiempo para preguntarse por qué no podemos imaginar este desafío como una oportunidad y la idea del New European Bauhaus desde mi punto de vista es exactamente esto el hecho de decir hemos sido en el pasado con Gropius con Mies van der Rohe capaces de interpretar una transformación profunda y de darle forma de darle forma también en el entorno urbanizado poniendo al al hombre a la persona en el centro de esta reflexión y de esto se trata tenemos que reinventar nuestro espacio urbano tenemos necesariamente que reconvertirnos hacia un modelo más sostenible desde un punto de vista energético del cambio climático las ciudades representan el 70% de las emisiones de CO2 y evidentemente Europa es un continente extremadamente urbanizado la ciudad es donde ocurren las cosas es donde es el entorno que condiciona profundamente nuestra vida nuestra socialidad y tenemos una oportunidad para reinventarlo en este proceso de reinvención lo que nosotros proponemos es que miremos de una forma innovadora por un lado la necesidad de pensar en nueva tecnología en nuevas formas de construir de renovar de reciclar necesitamos pensar a un horizonte de ciclo de vida de lo que hacemos en esto nosotros desde Sevilla hemos sido los creadores del marco de referencia europeo para la sostenibilidad de los edificios y sobre todo queremos que este proceso esté abierto a el bello lo bonito lo creativo no queremos o por lo menos creemos que sería una lástima si Europa no encontrara la forma de sacar en este proceso la capacidad de hacerlo como hemos sido capaces de hacerlo en otras épocas en otros momentos en el pasado dando alma a una transformación y afirmando la centralidad del ciudadano de la persona en todo esto en toda esta reflexión y cuando se ha presentado la oportunidad de realizar un proyecto aquí en Sevilla del que yo soy responsable en 2019 final de 2019 gracias a la relación y a la iniciativa del Ayuntamiento de Sevilla hemos empezado a poder imaginar que la Comisión Europea hiciera una apuesta de largo recorrido de largo plazo en Sevilla y que esta intervención se convirtiera por casualidad por el hecho de que así ocurre y el timing del proyecto así lo permite se convierta en la primera intervención de la Comisión Europea en la prima realización inmobiliaria de la Unión Europea inspirada por este concepto del New European Bauhaus pero y esto nos ha llevado para ser coherentes con este planteamiento a buscar el máximo de la calidad y el máximo de diálogo con 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 urbanístico con la ciudad y esto nos ha llevado a convocar un concurso internacional de arquitectura bajo el amparo de la Unión Internacional de los Arquitectos y del Consejo Europeo de los Arquitectos que es un concurso que está actualmente en curso y prevemos su finalización a final de marzo y esperamos en abril poder publicar y presentar al proyecto ganador pero lo que es importante es que en en este concurso que ha suscitado os puedo decir una una enorme una enorme respuesta mucho más allá de nuestras expectativas de la de la arquitectura europea de toda Europa e incluso fuera de Europa hay algunos elementos que están que están muy relacionados con el concepto de New European Bouchers el primero es la la extrema ambición en términos de sostenibilidad no sólo de de eficiencia energética sino de sostenibilidad a lo largo del ciclo de vida la el hecho de que este proyecto nace como una pieza fundamental de un proyecto de transformación urbana mucho más amplio que es el proyecto E-City Sevilla de reconversión de la isla de la cartuja en una smart city en miniatura con un potencial de reproducción y de reproducción en otros contextos y la necesidad de que haya una extrema atención al diálogo al diálogo urbanístico de la intervención con el contexto estamos hablando de una parcela que seguramente conozcáis es la que está en frente del Caixa Forum entre el pabellón de la navegación y el World Trade Center y es una parcela que ha quedado sin utilizar durante muchísimos años pero es una parcela que también nos impone un muy alto nivel de responsabilidad porque está en un entorno en el que existen elementos de gran de gran pregio y que tiene el potencial por lo tanto también de contribuir a revitalizar y dar vida a una parte de la ciudad que quizás todavía tiene una cierta relación un poco de espalda respecto al centro al centro y el tercer elemento que nos inspira en este proyecto es la necesidad de poner en valor nuestra posibilidad de diálogo con la ciudad intentando maximizar nuestra capacidad de abrirnos de de traer Europa al ciudadano nuestra capacidad de explicar qué es lo que hacemos cómo lo hacemos y nuestra posibilidad de ofrecernos a la ciudad como un recurso más como un valor añadido para un proceso de construcción de la ciudad de la ciudad futura y diría que lo podemos dejar así hay un elemento que quizás quería añadir que creo que es importante y que añade interés y ambición en nuestro proyecto y es está relacionado evidentemente con la pandemia del COVID-19 este será el primer edificio post-COVID de las instituciones europeas y y esto se inscribe en lo hemos pensado y lo estamos lo estamos utilizando como laboratorio porque la pandemia ha constituido un un experimento sociológico a escala global irrepetible que ha demostrado que ciertos ritmos de funcionamiento de la ciudad ciertos ritmos vitales cierta distribución del espacio y de los de los roles en los espacios urbanísticos quizás no son inevitables el edificio de oficinas que esencialmente no ha evolucionado de forma significativa en los últimos 150 años por primera vez en la historia tiene competencia y la competencia es el salón de nuestra casa el Starbucks el el parque y y esto implica que tenemos que volver a pensar el espacio de trabajo tenemos que volver a pensar por qué necesitamos un espacio de trabajo determinado común al que todo vamos cuando hay algunas actividades que podemos realizar perfectamente en remoto y esto para nosotros es una oportunidad desde Sevilla de plantear por primera vez en concreto una puesta en discusión de estos elementos que teníamos tan asentados y por lo tanto nuestro proyecto se plantea como una provocación hacia los participantes en este concurso para que puedan imaginar un entorno de trabajo que maximice la interacción la creación la creación de capital humano de capital social realmente entra de la organización la capacidad de innovación la la capacidad de de crear espacios flexiblemente que sean coherentes con actividades que hay que realizar juntos y al mismo tiempo que permitan espacios de trabajo de alta concentración que es evidentemente algo muy coherente con un trabajo de investigación entonces esto es nuestro proyecto es nuestra forma nuestra contribución a esta idea de poner en discusión cómo Europa se plantea respecto a la transformación de nuestras ciudades entre las muchas líneas de investigación nosotros tenemos una línea de investigación sobre política territorial en 2019 hemos publicado un informe sobre el futuro del futuro de las ciudades que podéis encontrar en internet y en este informe identificamos los muchos desafíos que las ciudades tienen delante en este momento en Europa creemos que Sevilla está que desde el primer momento gracias a la sensibilidad demostrada por las instituciones ha demostrado querer estar en el centro de este debate europeo el primer evento sobre el European Bauhaus con intervención de la misma presidenta von der Leyen se celebró justamente aquí en Sevilla en diciembre de 2020 una colaboración del JRC con el ayuntamiento creemos que es muy muy importante que siga cabalgando esta oportunidad esta ola sea protagonista de este movimiento creemos y estamos convencidos de que Sevilla tiene todas las posibilidades y las capacidades para vivir este proceso de transformación de una forma lo más creativa lo más innovadora y lo más ambiciosa posible muchas gracias muchas gracias Vicenzo bueno creo creo que nos queda María creo que nos quedan 40 minutos María hasta las 8 no vale bueno tengo algunas preguntas luego trataremos de hacer lo más ágiles posible para que podáis intervenir también en el público de una manera rápida Hilaria bueno creo que ha quedado claro que la idea es transformar las ciudades yo creo que las experiencias que han contado ha quedado bastante claro por la vía por la que va esta nueva filosofía de la nueva bajo europea quería recordar también por ejemplo en Sevilla que no se ha hablado en la fábrica de artillería por ejemplo se está trabajando en un proyecto que ya existe un edificio similar en París que es un centro de culturas de arte como se llama Sankat eso que yo no soy muy exactamente pues con la filosofía del Sankat la fábrica de artillería se está haciendo una rehabilitación fantástica eso también es uno de los el arte la creatividad la cultura todo eso son filosofías de la nueva Bauhaus europea o lo que ha contado María de tres barrios amates de la zona de Candelaria eso iría en la vertiente de la inclusión social ¿no? o sea porque la nueva Bauhaus tiene también la filosofía de la inclusión social entonces la experiencia de María va en esa dirección ¿no? a la vez va en la creatividad y a la vez va en la ciencia la tecnología de crear esos jardines con esa tecnología o sea bueno es un futuro esperanzador vamos a ver si lo conseguimos entre todos creo que sí que hay muchas ganas ¿no? bueno Hilaria quería comentar de la intervención que has hecho si se podía concretar de alguna manera fantástica el proyecto bueno y la experiencia que está teniendo Francia ¿no? de tomar la opinión de los ciudadanos para proyectos que impacten en la población a mí me parece es que me impresiona o sea me impresiona como ejemplo democrático ¿no? para el resto de los países que Italia lo haya copiado de momento solo ¿no? a ver si España también lo copia y más países de la Unión Europea ¿no? es fantástica la experiencia la cuestión es saber si también en qué medida porque ha citado un proyecto en África pero no sé si en el propio territorio francés se puede citar algún ejemplo de que se haya modificado de alguna manera y que la Administración haya asumido los resultados de ese proceso ¿no? el resultado de esta enquete de la participación ¿no? de la participación en efecto pregunta pregunta recientemente hasta qué punto toda esa ambición de participación podía servir para los ciudadanos entonces hemos analizado 91 debates y hemos querido saber estos 91 proyectos ¿cuáles son las vías que han adoptado después del debate? Y en el hecho se siente en compte que environ 80% de los proyectos que se hicieron en un débat public se hicieron en un débat public considérablemente modificado profondamente modificado que sea en sus características o en sus objetivos por ejemplo inicialmente un portador de projet en línea ferroviaire que venía con un tracé de tren finalmente choisía el tracé que había propuesto por los ciudadanos durante los debates públicos por ejemplo entonces eso puede llegar y es llegar por ejemplo hemos tenido el caso de que hay alrededor de un 80% de estos proyectos que han conocido esta participación que han sufrido modificaciones puedo recordar aquí de memoria el caso por ejemplo de un proyecto que tenía en cuenta el trazado de una línea ferrea y precisamente debido a la participación y al debate que ha suscitado este proyecto ha tenido que modificarse muy considerablemente ese trazado tanto en sus características como en los objetivos que planteaba su curso sin más todos han sido modificados y esto demuestra que cuanto más participación hay mejores son los proyectos porque provienen de unos pensamientos cruzados que dan y que buscan la excelencia del proyecto ya sea poniéndolo a entrar de juicio o modificándolo pues muchas gracias porque entre todos claro ese es el objetivo que entre todos cuantos más colectivos intervengan en ese diseño de las ciudades pues mejor ciudades porque tiene todas las todas las visiones y toda la inclusión de la que hablábamos antes de la nueva europea incluye a todos los colectivos fantástico muchas gracias pues maría tenía para ti una pregunta que era sabiendo que tres barrios amates un barrio bueno uno de los bueno el barrio más pobre de sevilla podemos decir con el polígono sur son los dos barrios más necesitados pues saber esa población aunque sea en el ámbito de la asociación en la que estáis que hay 400 niños a diario que van a a esa asociación cuál es la reacción que están teniendo o el cambio o la transformación no sé cómo se ve eso que hacéis que es tan artístico y a la vez tan no sé que entra por los sentidos ¿no? ¿cómo están reaccionando ellos? bueno nosotros podemos hablar de la asociación que es con la con quien hemos tenido el mayor contacto ¿no? realmente porque ha sido un trabajo muy conjunto con con el equipo de de la Candelaria y si podemos decir que que hay un deseo de continuar con el proyecto y nos ha sorprendido mucho también cómo lo cuidan y cómo cómo mantienen ese jardín ¿no? porque al fin y al cabo son plantas que están vivas y que llevan allí dos años y cada vez que vamos a verlas pues vemos que eso no se cuida solo ¿no? hay un hay un respeto y una atención por el jardín que nos ha sorprendido mucho y en cuanto al barrio es cierto que no tenemos datos objetivos todavía que poder arrojar pero pero si pensamos que de algún modo lo mismo ¿no? hay un respeto por la obra y no no ha sido vandalizado lo cual nos parece que es una buena señal y bueno eso te puedo decir el proyecto cuando hablabas de que las madres de los niños también se están apuntando a los talleres de perfume eso ya está extendiéndose la red no son solo los niños ¿no? son las madres al final eso acabará contagiando a más a más personas y son pues son ámbitos en los que todas las sensibilidades son positivas que es una zona con paro alto situaciones sociales entonces bueno es un alumno un alumno que hay ahí sí de hecho otro agente que se ha incorporado este año de una manera que no nos esperábamos es el colegio de la Blanca Paloma que efectivamente ha accedido a crear este laboratorio y que lo disfrutan tanto sus propios alumnos como el barrio ¿no? entonces es muy positivo que bien felicidades pues y a Vicencio lo único bueno la pregunta iba una de las preguntas tenía pensado preguntar por si la si el centro común de investigación había propuesto a la ciudad algún tipo de proyecto con la filosofía de la nueva hoja europea pero de todas maneras teniendo en cuenta que la sede que la que vais a plantear está planteando incluso un nuevo modelo de oficina como dices post-covid ¿no? que podrá contagiar seguramente ese tipo de son muchas mentes pensando en una oficina diferente ¿no? y más humana más adaptada a la nueva realidad por ahí van los tiros ¿no? quizás sí efectivamente y es la la contribución que queremos aportar gracias a la oportunidad de este proyecto es como decía en realidad no es tanto el que vayamos a hacer sino el la capacidad de pensar fuera de lo que hasta ahora hemos considerado como inevitable o simplemente de una forma tecnocrática por capítulos ¿no? tenemos que hacer un edificio que sea neutro desde un punto de vista energético ¿vale? esto se puede hacer con la ingeniería ¿no? pero aquí estamos hablando de una filosofía transversal ¿no? queremos que sea algo que no solo sea sostenible no solo sea bonito y que contribuya a la calidad del entorno urbano desde el punto de vista estético y urbanístico también queremos que sea algo que incida en la en la sociedad y bueno el proyecto que nos ha presentado María es estupendo y yo creo que simplemente el el foco que han sabido poner sobre esta realidad gracias a este proyecto o sea que se está hablando en toda Europa de este proyecto es espectacular y admirable y necesitamos muchísimos más proyectos así más que proponer otros proyectos a la ciudad nosotros creemos por ejemplo que la ciudad ya tiene algunas algunas obras que son muy importantes como por ejemplo decía el proyecto e-city de la cartuja que es importante que se mantenga con un alto nivel de ambición pero hay muchas otras realidades en Sevilla que necesitan una transformación profunda todos los conocemos nosotros nosotros humildemente nos proponemos como como un actor más de este proceso de transformación y lo que podemos aportar es quizás ser un puente un puente hacia el futuro porque nosotros lo que nosotros estudiamos lo que nosotros analizamos se va a convertir mañana y pasado mañana en lo que Europa va a hacer y esto nos pone en la posibilidad de ser un cruce de conocimiento de información de datos y esto es algo que para nosotros es un orgullo poder compartir con la ciudad con la región que nos acoge muchas gracias bueno pues si del público o bueno en los que están conectados quieren hacer alguna cuestión a los ponentes hola buenas noches y muchas gracias el interviniente ha sido muy interesante bueno también como miembro del colectivo de jardines en el aire me gustaría hacer una aclaración también como una pregunta y estaba recordando al escuchar al escuchar las intervenciones también un poema de Rumi que decía que llevamos pegando en la puerta para entrar dentro mucho tiempo y no nos habíamos dado cuenta que estábamos dentro y la pregunta es que a veces también como parece que el sueño lo hacemos desde fuera siempre está el futuro como muy adelante y nos cuesta reconocer muchas cosas positivas que hay alrededor que creo que también a veces es importante poner en valor porque ya están sucediendo y está el germen ahí de las cosas en la asociación por ejemplo de la Candelaria es verdad que es un barrio muy deprimido pero es verdad que es uno de los barrios más comopolitas de la ciudad con una calle violante y con una cantidad de actores interesantes brutal lo decimos porque por ejemplo la asociación de la Candelaria es una institución de la que creo que hay que aprender mucho pocas veces en Sevilla que tienen la capacidad de movilizar y de coordinar en unas situaciones tan difíciles una acción tan potente y es la educación de los niños quiero decir que no es poco es una larga apuesta y es brutal y no está a veces muy reconocido entonces yo creo que también es fundamental que reconozcamos que gran parte de los desafíos que pasan también está por articular muchas de las fuerzas vivas que tenemos alrededor a muchas escalas porque como estaba diciendo tú estáis aquí y evidentemente los proyectos que se pueden lanzar a nivel de la misión tecnológica y de innovación son mucho más grandes también otros más pequeños ¿no? mismo hay algo de fuerza europea aquí en este proyecto por ejemplo es increíble el apoyo de actores franceses que hemos tenido con Barnabé Fillón con Tibó también con actores franceses que utilizan la lengua francesa como vehículo y ha sido una moneda de cambio es decir que también estamos muy orgullosos de que a veces en lugares muy domésticos podamos encontrar esa fuerza ¿no? también tan tan global o tan que digamos que encardina tantos desafíos como estoy hablando de inclusión de sostenibilidad pues que va más allá de lo local evidentemente porque hay que enhebrar pues escalas muy diferentes ¿no? entonces simplemente hay que poner hincapié en eso también que intentar verlo todo como si no está por venir sino que muchas de las cosas ya están pasando ya están soñándose la ciudad a ti mismo y a veces también tenemos que elegir y apoyar a esos otros actores que están haciendo esa labor silenciosa y que dé mucho mucho valor pues sí muchas gracias la verdad que eso que dices de que de aprovechar lo que tenemos al lado lo valioso que hay al lado para porque forma parte de esa transformación y se dan transformaciones con cosas pequeñas que tú no te imaginas que pueda dar ¿no? pensaba también en la experiencia de la avenida del Greco que es la avenida que separa el polígono San Pablo que es otra zona no llega a los niveles por supuesto de tres barrios amates pero San Pablo siempre ha sido un barrio obrero en fin con las necesidades de un barrio obrero y con el arte de un barrio obrero porque el gran flamenco tremendo el flamenco que hay también en San Pablo en fin y hay mucho arte y esa calle Greco hasta hace muy poco era una calle muy desagradable de cruzar no tenía nada de interés y es de estas calles que tú dices mejor voy por otra y con la intervención que hizo el ayuntamiento que fue poner drenajes verdes drenajes que cuelan el agua que se cuela el agua de la lluvia por ahí jardines en los lados bancos que la gente del barrio cuenta que no se sentaba en un banco en su barrio no sé cuánto tiempo hacía entonces puede ser tan simple como colocar unos árboles drenar el suelo para que haya un poquito de fresco poner unos bancos y aquello ya es una zona que la gente lo agradece y importante también cuando hablabais de las plantas aromáticas del taller vuestro allí colocaron flores colocaron flores en la zona y entonces las vecinas están encantadas y los vecinos también pero las vecinas lo comentan más de ver las flores que hay en la calle greco cuando bajan y se sientan en un banco en fin son cosas que son sencillas pero que hacen una ciudad más habitable que es de lo que se trata y está ahí y cualquiera a lo mejor también era cuestión de preguntarle a los vecinos oye ¿ustedes qué queréis para tener un barrio que en fin una reflexión nada más ¿alguien más quiere preguntar algo? ¿sí? que se me ha olvidado pero que creo que es muy importante lo que estaba diciendo es una intervención increíble y creo que también en alusión a eso y a la importancia también de pensar la ciudad como laboratorio evidentemente Sevilla es una ciudad muy dramática a nivel climático entonces eso también es un aprendizaje para lo que viene a otras muchas ciudades pronto uno de ellos por supuesto es el ciclo del agua por eso creemos que tenemos por ejemplo que a nivel de high tech pero también de low tech pues a ver cómo somos capaces que ya evidentemente en Maseza o la gestión del agua en esta ciudad no es casual que sea que tenga estos niveles pero tenemos que seguir imaginando ¿no? cómo precisamente utilizar todos estos recursos de manera mucho más sostenible ¿no? entonces evidentemente los tanques de tormenta el aprovechamiento del agua negra que es brutal lo que van a hacer ahora con el también para refrigerar el agua de las o sea las paradas de autobús con el agua subterránea ¿no? lo que se hizo en la época o aprovechar el agua de la acondición o dos millones de litros que hay en la ciudad a las días para regar en época actival pues no está mal todo evidentemente debería ser orientado a repensar todos esos ciclos ¿no? y cerrarlo en un espacio local ¿no? pues sí lo de la Expo vamos que lo de la Expo podemos decir que desde desde el año 92 son más de 25 años que la ciudad ya dio ahí una lección al mundo vamos que las pérgolas bioclimáticas verdes que refrescaron a tantos miles de visitantes pues eso está ahí ¿no? en fin la ciudad tiene pozo y como decía Vicenzo tiene ganas y está ya metida en ese en ese en ese carro ¿no? para tirar para adelante y tiene capacidad y tiene tiene tecnología y tiene capacidad ¿no? ahora que todo yo creo que un poco al hilo de lo que estaban comentando nos encontraron en un momento en el que por un lado podemos hacer intervenciones a todos los niveles es decir no tenemos que pensar solo en macro intervenciones podemos hacer intervenciones muy sencilla de gran impacto pero estamos confrontados a unos problemas de largo alcance de largo recorrido tú hablas de agua estamos hablando de Sevilla y cuando hablamos de cambio climático nuestros estudios que son punteros en esto sobre el impacto económico y social del cambio climático en Europa dan bastante miedo sinceramente tenemos que prepararnos tenemos que adoptarnos y además nos encontramos en un momento en el que por las razones de la pandemia por la reacción de Europa a la pandemia vamos a tener vamos a disponer de recursos excepcionales para poder hacer cosas y esto es una oportunidad que requiere tener ideas tener buenas ideas tener ambición tener la capacidad de estructurar un debate colectivo un proyecto de ciudad arriesgando también arriesgando a probar con un espíritu de laboratorio una posibilidad de equivocarnos y es cierto lo que tú decías de esta naturaleza intrínsecamente transnacional el hecho de que un proyecto en el barrio Amate se convierta automáticamente en un objeto de debate continental esto hace parte de este momento histórico en el que quizás por primera vez verdaderamente empezamos a vertebrar una Politeia Europea una capacidad de diálogo que no sea simplemente entre las instituciones sino entre las fuerzas ciudadanas y que nos permita confrontarnos con los problemas que son comunes participando y sentiéndonos sentiéndonos parte y protagonistas de esta transformación que va a ocurrir con nosotros y nosotros y de la que como tú decías es importante que sean protagonistas y actores principales que bien alguien más quiere decir buenas tardes bueno yo soy francesa y quiero hacer una pregunta a madame casillo yo aquí estudio un máster de estudios europeos con profesora Arcos y bueno ya más la verdad de estudios j'ai trouvé la presentación parfaite excelente y se rende compte plus facilement le rôle que finalmente nous avons en tant que citoyen en tant que européen y en tant que terriens finalement y yo j'avais juste una pregunta técnica par rapport a la commission como la commission ouvre le débat y cómo los ciudadanos pueden participar a estos débats que son completamente accesibles de lo que vous avez comentado voilà gracias gracias muchas gracias bien en realidad quisiera yo reaccionar a lo que se ha dicho anteriormente porque me quedo muy impactada por el tema del papel del ciudadano entonces la pregunta técnica que quería formular ya que somos ciudadanos europeos y de la tierra es saber cómo esta comisión que se ha comentado anteriormente abre un debate público y cómo los ciudadanos pueden participar realmente estas implicaciones sus impactos hacen que la población viene entonces pasa por los medios por muchas publicaciones sobre las radios sobre los jornales la afichaje utilizan todo un instrumento para movilizar y crear este famoso concern económico bien efectivamente para poder movilizar a sus ciudadanos estamos utilizando muchas formas y diferentes hay la primera que podría ser puerta abierta pero aquí corremos siempre el problema de que vendrían siempre los mismos aquellos que tienen los conocimientos para participar en ese debate de ahí que también buscamos otras soluciones como es también tirar a suerte elegir algunos ciudadanos que de otra manera no vendrían y se le pide el que participen no olvidemos también que es fundamental en este proceso el que se pueda mezclar ambas soluciones y no hay nada mejor como se puede decir que cuando alguien ve que los efectos sí que van a ser que le van a afectar directamente el que se pueda implicar dicho de otra manera vamos siempre a intentar buscar una concertación los que realmente sabemos que van a verse afectado por algún proyecto pues precisamente les obligamos por una especie de sorteo al que puedan tener la oportunidad de recoger o de participar en estos debates y de esta manera también y obviamente con campañas dirigidas directamente a los medios de comunicación y con las radios y otros instrumentos intentar siempre de movilizar al máximo diferentes opiniones para que sea mucho más rico y hay también otra cosa de que no no dinero que puede tener un portero de proyecto para crecer ciertos sujet ahora la commission de finanzas la signif outiller la critique social donner los moyens para tener un discurso alternativo sobre el espacio que se produce en el social que se importante porque constituye los citoyennos así igualmente podemos no siempre estos debates arrancan con un proyecto también a veces es al revés le pedimos a gente que tienen ellos ideas de poder aportarlo ya sean ideas que van a necesitar de unos estudios para poder ser viables pues la misma comisión le va igualmente a financiar estas ideas porque claro hay grupos y determinadas asociaciones que no tienen dinero para poder lanzar un estudio que pueda dar argumento a sus alternativas nosotros lo vamos a financiar en lo que nosotros llamamos darle instrumento o herramienta para esa crítica social que siempre buscamos que sea cada vez más plural e implique más personas incluso sin tener digamos medios para ello nosotros ocupamos no ocupamos de abrir ese debate profundo de los ciudadanos con ideas aunque no tengan los medios es tremendo yo estoy impresionada yo no sé vosotros yo estoy impresionada vamos o sea si todas las sociedades fueran como la francesa en este punto imagínate o sea los ciudadanos tienen la llave ¿no? de es un respeto para mí es una ¿cómo te digo? es la buena educación es el resumen de la buena educación que es tener en cuenta a la persona que tienes en las ciudades que son los ciudadanos ¿no? o sea no puedes hacer proyectos sin contar con ellos muchas gracias porque de verdad no conocía esta iniciativa no la conocía y la verdad es que voy a informarme más de ella y voy a estar más pendiente y bueno siendo Francia la que tiene ahora un poco la dirección ¿no? de la Unión Europea y tal ¿no podría influir más sobre legislaciones que pudieran apoyar otros gobiernos para implantarlo en países o hacer propuestas igual que se hacen pues ¿cómo se dice? la ley no me saldrá la palabra pero las leyes europeas las directivas europeas pues se hacen directivas sobre participación ciudadana que se cumplan en tal fait no sé creo que a lo mejor eso es una utopía pero estaría muy bien ¿no? no sé si eso es una opción que se pueda plantear de alguna manera bueno ¿no? ya un poco hay consultas sobre el futuro sobre el futuro de la Europa que son menadas por la Comisión Europea y todo un tas de Etats son impliquen y tal que podrán en hablar mucho mejor que yo y me entiende y es una que yo creo que se ha portado a la conocimiento del público entonces yo invito a vos movilizar para vos expresar sobre el futuro de la Europa después es mucho por lo que se llama el mini público entonces hay ciudadanos que han sido tirados por toda la Europa y es interesante y hay directivas que en el sector ambiental imposan a varios Etats de respectar el derecho a la formación y la participación de los ciudadanos después es a los Etats de declinar de traducir en un dispositivo legislativo nacional y reglamentario la manera en que sus derechos y sus directivas se aplican en el país la Francia ha elegido un camino que es muy ambitioso hay que decir la Italia empieza a seguir un poco y espero que se puede responder en realidad si se está haciendo mucho cierto en Francia respecto a todas estas conferencias sobre el futuro de Europa y probablemente de toda esta concertación masiva de la conferencia sobre Europa Vicenzo tendría mucho más conocimiento que yo pero sin duda existe posibilidad y yo invito sobre todo a los ciudadanos también a movilizarse porque ya sea por los sistemas que estamos diciendo de sorteo donde ya se ha pedido a numerosos europeos el que puedan participar yo sé que hay directivas por ejemplo que ya hoy en día en el sector medioambiental están digamos obligando y defendiendo el derecho de la información a los ciudadanos pues yo creo que lo que nos falta porque las directivas no se olviden que son medidas que se digamos publican pero que son los estados luego que tienen que traducir esto en disposiciones que permitan que se ejerzan en todos los países pues movilícense por favor hagan oír vuestra voz porque sin duda se puede conseguir muchas cosas pues nada a ello vamos muchas gracias bueno nos quedan cinco minutos no sé si alguien quiere comentar algo más cerramos felicitaros de nuevo muy interesante y lo de la noche de las ideas a mí también me fascina eso o sea dedicar una noche al año a que fluyan las ideas y no a debates así conjuntos pues me parece muy interesante hombre Francia en la revolución francesa ya puso ahí un pie en el mundo que influyó en todo el globo a ver si seguro que es el segundo impacto este debate que tenéis público yo creo que sí cualquiera que lo conoce se queda impresionado o sea que es cuestión de expandir un poco más la historia por mi parte de periodista luego que voy a intentarlo o sea que gracias pues nada más yo creo que aquí despedimos este debate tan interesante que hemos tenido de la noche de las ideas para bueno para apuntalar más los criterios y la filosofía que guía la nueva Bauhaus europea que me gusta más que la que la original Bauhaus porque se centraba más en la arquitectura el diseño no tocaba tanto lo mejor todo esto y también personalmente cuando hablo de la Bauhaus original lo asociamos a personalidades y a estilos muy determinados ¿no? esto quizás es algo mucho más transversal abierto claro más social es más completa la veo más completa pero de todas maneras también es muy interesante estuve en Weimar también hace hace no mucho y la verdad es que es muy interesante visitar la ciudad de Weimar y la Bauhaus de Weimar también es muy recomendable sin quitarle ningún mérito a Francia por supuesto no es el otro aquí de nada en fin que sigamos pues eso apuntalando lo que es la base de esta nueva Bauhaus europea estas filosofías que me parece tan recomendable del arte del diseño la cultura la inclusión social la creatividad la ecología la sostenibilidad ¿no? todos esos valores y los ciudadanos por encima de todo y nada más muchísimas gracias 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 por ver el video.